Trabajadores de Telam, la agencia estatal de noticias de Argentina, anunciaron nuevas medidas de lucha al cumplirse 100 días de la huelga y movilizaciones que han realizado en protesta por el despido de 357 periodistas, editores, fotógrafos y administrativos. Mariano Suárez, Nicolás Roguero y Cecilia Aldini, trabajadores de la agencia, explicaron en conferencia de prensa que la próxima semana denunciarán penalmente al secretario del trabajo Jorge Triaca por incumplir con las sentencias judiciales que declararon ilegales los despidos. El pasado 26 de julio, 357 trabajadores se enteraron de que habían sido despedidos de la agencia a través de telegramas o con indemnizaciones depositadas en sus cuentas bancarias y sin previo aviso. Desde entonces, los trabajadores incluidos los que no fueron despedidos, comenzaron un paro que incluyó la permanencia pacífica de las sedes de la agencia y el repudio a las declaraciones del titular del Sistema Federal de Medios Públicos Hernán Lombardi y del presidente de este medio estatal, Rodolfo Poussat. Los directivos se han negado a reunirse con los trabajadores, quienes buscan acordar un mecanismo que efectivamente achique a la empresa, pero por la vía de negociación y no de despidos masivos ilegales. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.